partido político y comenzamos a ver lo que eran las el origen, etcétera. El día de hoy vamos a verlo concerniente al régimen jurídico que se da dentro de los partidos políticos. Como les mencionaba, los partidos políticos prácticamente son relativamente recientes y por lo mismo que son relativamente recientes nacieron y cuando nacieron no fueron objeto de regulación jurídica. O sea, que nacieron como agrupaciones y no se les consideraba que su constitución y actividades pertenecieran prácticamente a lo que correspondía al quehacer del Estado. Sin embargo, se mantuvieron durante mucho tiempo así y no fue hasta principios del siglo XX cuando empiezan ya a cobrar vida en el quehacer de lo que era el mundo del derecho. O sea que prácticamente se les empezó a dar mayor importancia y por lo consiguiente mayor validez. En el caso de Latinoamérica hay que mencionar que fue muy trascendental el hecho que en el año de 1917 el primer país que hizo referencia en su constitución de los partidos políticos fue Uruguay. Y ello ayudó para que fuera sumándose Latinoamérica. Sin embargo, en el caso de Europa prácticamente fue terminada la Primera Guerra Mundial cuando empiezan por ejemplo a ver la importancia de los partidos políticos y se empiezan a incluir dentro de la elaboración de la constitución por ejemplo Francia, Italia, Alemania, donde vieron la necesidad prácticamente de que lo concerniente a los partidos políticos prácticamente se expresara jurídicamente y por lo mismo que la importancia que representaban en la vida política de los pueblos. Sin embargo, en el caso de, como mencionaba, de Uruguay, el haberse sometido durante, en el año 1917, eso fue muy importante para Latinoamérica dentro de su historia constitucional. Tomando en cuenta de que esa actitud, la actitud de que fuera, de que no se le diera importancia y que solamente Uruguay lo hiciera y que el resto de los países de Latinoamérica no quisieran adherirlo a su constitución, es lo que se denomina como la conspiración del silencio. Ya que nada se decía en los textos constitucionales acerca de la realidad, de la realidad práctica representada por los partidos políticos en la vida política de los países latinoamericanos. Esa conspiración del silencio, ese estar, pasar los desapercibidos, no darle la importancia, como les mencionaba, es lo que al darle el nombre de la conspiración del silencio prácticamente hizo reaccionar a los demás países y poco a poco fueron incluyendo los de su constitución. Así, por ejemplo, la constitución de Guatemala prohibió en un momento dado la organización y funcionamiento de los diferentes grupos que activaba, de acuerdo a la subordinación a entidades internacionales que, con el temor de que propongaran la ideología comunista. O sea, que no se les legalizó, no se les dio importancia porque se temía que lo que se daba a nivel de Europa del comunismo se incrementara a través de la creación de algún partido comunista o bien de algún sistema totalitario. No fue hasta posteriormente cuando ya se fue incluida dentro de la Guatemala, o sea, que ya se les dio la importancia que representaban los partidos políticos en el que ser político de Guatemala. ¿Alguna pregunta? Bueno, por lo mismo que se les dio importancia entre el régimen jurídico de los partidos políticos, definitivamente se le da la organización de los partidos y eso quedó establecido precisamente en la ley electoral y en los partidos políticos. Y es lo que va a regir prácticamente ese ordenamiento, esa organización que se da dentro de ellos. Y que de acuerdo a la ley electoral y los partidos políticos, las organizaciones políticas se van a regir dentro de un marco jurídico y se van a reconocer tres tipos de organizaciones, lo que son los partidos políticos y los comités cívicos, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. En el caso de los partidos políticos, la ley electoral y de partidos políticos reconoce legalmente constituidos y aquellos que están inscritos en el registro de ciudadanos o instituciones de derecho público. Definitivamente, como todo, se establecen varios requisitos para que existan y funcionen los partidos políticos. Definitivamente se toma como punto de referencia el último censo que se haya llevado a cabo para tomar en cuenta quiénes son los que están empadronados y de acuerdo al número de habitantes, así van a ser las personas que van a, el número de personas, el número de afiliados para que nazca un partido político. Y definitivamente tiene que tener una mayoría de la población que sepa leer y escribir. Se recuerdan que les mencionaba cómo en la última contienda se pedía que dieran resultados del último censo. Precisamente para esto. Precisamente para tomarlo como referencia, que de acuerdo al número de habitantes, así tiene que ser el número de quienes se afilen a un partido, sabiéndole de escribir, para poderle dar validez y darle trámite a la creación de un partido político. Definitivamente, todo partido político debe estar constituido en escritura pública y llenar todos los requisitos que establece la ley. Tienen que inscribir a sus integrantes en los diferentes órganos, ya sea permanentes, y mantener esos órganos debidamente integrados y que estén en funciones dentro del partido político. También tiene que tener vigencia y por lo consiguiente estar inscritos en el registro de ciudadanos. Asimismo, tienen que postular candidatos a puestos de elección popular. Tienen que, en la obligación, de fiscalizar las actividades durante todo el proceso electoral. Como ya sabemos, tienen que designar a su fiscal ante el Tribunal Superior Electoral. En el momento que se dé alguna anomalía, tienen que denunciarla y exigir que se investiguen las anomalías que se van presentando. Asimismo, también tienen que ejercer sus derechos durante el tiempo que dure la convocatoria de elecciones, durante el tiempo que dure esa convocatoria, hasta el día que se lleve a cabo la elección, y posteriormente van a caducar un mes después de concluido ese proceso electoral. También está establecido en la Constitución de que tiene que recibir financiamiento electoral depende y de acuerdo a cada voto legalmente emitido a favor de cada uno de los partidos, siempre que haya obtenido no menos del 4% del total de los sufragios que se lleven a cabo, y que sean depositados debidamente en las urnas electorales y durante el proceso de la primera vuelta para elegir presidente y vicepresidente. Es el derecho que les da, quede establecido dentro de la Constitución, perdón, dentro de la ley electoral y de partidos políticos. Asimismo, los órganos que obligatoriamente deben funcionar dentro de un partido son los órganos nacionales, que establece lo que corresponde a la Asamblea Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional. En cuanto a los órganos departamentales, la Asamblea Departamental y el Comité Ejecutivo Departamental. Y en relación a los órganos municipales, una Asamblea Municipal y el Comité Ejecutivo Municipal. O sea que esos órganos obligatoriamente tienen que funcionar dentro de un partido político. Si es la Asamblea Nacional, sabemos que es el órgano de mayor jerarquía dentro de un partido político y se integra con los delegados como si voto por cada uno de los municipios del país donde el partido tenga presencia. O sea que donde esté organizado. Asimismo, los delegados serán electos en la Asamblea Municipal, en una Asamblea Municipal. Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional se va a elegir por planilla a dos vueltas y es el órgano permanente de dirección. O sea que este órgano se integra con un mínimo de nueve personas y un máximo de quince miembros electos siempre en Asamblea General. Obligatoriamente, el Comité Ejecutivo Nacional debe integrarse por un secretario general, un secretario general adjunto y un secretario. Y en los estatutos de los partidos se tienen que describir el resto de los cargos al interior de ese Comité Ejecutivo Nacional. Las asambleas departamentales se van a integrar también con delegados, con voz y voto por cada municipio en donde siempre que el partido tenga presencia. O sea, donde haya, sea evidente la existencia de aquel partido. Y debe reunirse obligatoriamente una vez al año. El Comité Ejecutivo Departamental se debe integrar también con un mínimo de seis miembros y también electos en la Asamblea Departamental para un periodo de dos años. Mientras que las Asambleas Municipales se integran con todos los afiliados del partido, pero que residan, que sean vecinos del municipio y que estén empadronados. Y deben reunirse obligatoriamente una vez al año. Sin embargo, para que exista organización partidaria, se requiere que el partido esté en los municipios, contar con afiliados que sepan que describir. Asimismo, en el departamento tienen que contar con organizaciones de más de tres municipios del departamento y el Comité Ejecutivo Departamental electo, ya les decía, en la Asamblea, en el caso del departamento, en la Asamblea Departamental. Y a nivel nacional, contar con organizaciones partidarias en los municipios, en los 50 municipios y no menos de 12 departamentos de la República. Un Comité Ejecutivo Nacional que va a ser electo en la Asamblea Nacional. Todas esas son obligaciones que deben cumplirse precisamente para darle legalidad y que realmente tenga validez un partido político. Indudablemente, que quienes lo van a crear y que lo van a conformar, tienen que cumplir con todos estos requisitos. ¿Alguna pregunta? Licenciada, ¿eso quiere decir que todos los partidos políticos de acá de Guatemala cumplen con todos esos requisitos? Se supone que para que nazca un partido político tiene que cumplir con todos estos requisitos. Ahora bien, ¿quién es el que tiene que supervisar, tiene que controlar, tiene que estar pendiente de todo eso? Hay un ente encargado que va a ser el Tribunal Supremo Electoral. Tu pregunta es muy interesante y yo creo que nos las hacemos todos los guatemaltecos si en realidad se cumple con lo que dice la ley. Sin embargo, ustedes habrán notado que en la última contienda muchos partidos no lograron inscribirse. ¿Por qué? Porque les faltaba más de algo alguno de estos requisitos. Ahora, sería cuestión de saber realmente al interno si los partidos que entran a la contienda realmente cumplen a cabalidad con todo lo que estipula la ley. Indudablemente, eso todo solo lo controla el Tribunal Supremo Electoral y no llega a conocimiento de todos los guatemaltecos. Licenciada, una pregunta que sí. Dime. Así como usted está mencionando, ¿verdad?, que los partidos políticos tienen que tener requisitos y todo eso, también los candidatos, y hay candidatos que miran la forma de inscribirse a toda costa para lograr llegar al poder también, ¿verdad? Sí, y eso lo estamos viendo continuamente y veamos lo más cercano fue la última contienda electoral donde muchos de todos esos politiqueros realmente que iban ya fuera hacia el legislativo, aún los que iban a la presidencia, tenían antejuicios, tenían tachas, que realmente de repente, a pesar de que era de conocimiento público, de un día para otro resulta que estaban inscritos. Ahora, ¿cómo saber si realmente cumplieron con lo que establece la ley? Si realmente tenían o no tenían un antejuicio. Definitivamente, eso, quien tiene y es el encargado de hacer cumplir es el Tribunal Supremo Electoral y se recuerdan que hubo muchas manifestaciones de los diferentes sectores de la población civil en lo cual manifestaron precisamente a través de esa institución donde pedían que se cumpliera lo que decía la ley y que si habían antejuicios con algunos de los tantos candidatos, pues que se hiciera cumplir la ley. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, muchas personas, esos politiqueros, alcaldes en el interior también, que no los querían porque no cumplían con todos los requisitos, resulta que el día de elección entraron a la contienda e irónicamente ganaron, aún teniendo antejuicios. Entonces es donde uno se pregunta, ¿será que realmente el ente encargado cumple con que todos aquellos que van en busca del poder cumplan con los requisitos establecidos en la ley? Como les decía el compañero anteriormente, es la pregunta que nos hacemos todos y que realmente no tenemos respuesta. Se supone que sí, pero la realidad nos dice que es completamente diferente. ¿Algo más? Licenciada, disculpe, no, pero los comités cívicos, ¿cómo están conformados? Bueno, el comité cívico, los comités cívicos electorales, los comités cívicos, son organizaciones políticas de carácter temporal, o sea que se postulan candidatos a cargos de elección popular, pero para integrar regularmente a corporaciones municipales. Para que pueda constituirse un comité cívico electoral, se requiere que cuente por lo menos, y volvemos nuevamente al último ascenso, que es el que murió después y que va cambiando, porque recuerden que nuestra sociedad va incrementándose, que un determinado número de afiliados, que se integran, que definitivamente son diferentes a los que se dan, tanto en los departamentos como en las cabeceras departamentales, como aquí en la ciudad. Y los requisitos que tienen quienes integran esos comités cívicos electorales, tienen que ser, ya sea en las cabeceras municipales, perdón, en las cabeceras departamentales y en la capital, todos los que la integran tienen que saber leer y escribir. En los municipios, ahí sí hay un porcentaje en el cual sabemos que Guatemala tiene un alto porcentaje de analfabetismo, entonces en el interior, en los municipios no se puede pedir que todos los que la integran sepan leer y escribir. Ahí sí hay una variante. Sin embargo, los comités cívicos electorales hay que tomar en cuenta que al concluirse el proceso, automáticamente quedan disueltos. Efectivamente, los comités cívicos se dan más que todo, como les decía, para integrar corporaciones municipales. Lick, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches, dime. Este, al, por ejemplo, al que queda electo, por ejemplo, como presidente, ¿se le dan dos dólares por voto o a todos los que están metidos en las elecciones? No. De acuerdo a lo que establece, la ley electoral y de partidos políticos, prácticamente todos los partidos es parte de lo que constituye la ley, de que al concluirse el proceso electoral a los partidos que han participado y que se toman en cuenta los votos válidos y que han sido depositados correctamente en las urnas, se le va a dar la cantidad estipulada de acuerdo a cada voto, pero se le otorga al partido, al partido político. Ahora bien, por lo mismo, que el proceso electoral, todos sabemos que se establece en qué momento se inicia, y ahí tiene que comenzar prácticamente todo el trabajo, todo el proselitismo que van a hacer. Y el cual, al concluirse el proceso electoral, un mes después, es que caduca. Y en ese mes es donde se tiene que darle ese aporte que se obtiene precisamente de los votos válidos que ha obtenido durante el proceso electoral. Ahora bien, eso es lo que dice la ley. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que muchas veces se dice que no se tiene, que no se les da, que se va a dar más adelante. Si se da o no se da, tomemos en cuenta un aspecto muy importante. Aquí nosotros en Guatemala somos un país alca-celza, que cuando la situación se está dando, ahí todos hablamos, opinamos, decimos, se llama Franza y se nos olvida. Entonces, concluido el proceso electoral, el tribunal, el ente encargado, tiene que ver los votos que han sido emitidos, ver que hayan sido legalmente llevados a cabo, corroborar que hayan estado dentro de las urnas electorales, o sea, todo lleva un proceso. Indudablemente que todo ese proceso se cierra un mes después, y un mes después ya queda todo. Totalmente finiquitado, aparentemente, todo lo concerniente al proceso electoral. Ahora, que lo cumplan, como les digo, ya el pueblo ya se desentiende de eso, no se sabe, si realmente cumplen o no cumplen con lo que establece la ley. Pero sí es obligación por cada voto válido, y que ha sido representado en las urnas electorales. ¿Algo más? No, que le deseas. Buenas noches. Sí, fíjense que yo tengo una pregunta referente a lo que menciona del mes, que supuestamente tiene que cumplir para otorgar ese dinero. Pero, ¿qué pasa en el proceso si, por ejemplo, ese partido se fusiona con otro para una segunda vuelta? Ahí no perjudican nada ese dinero o los actos. No sé cómo funcionará eso. Cuenta para la primera vuelta. Porque ya la segunda vuelta, precisamente, por lo que tú decías, ya hay fusiones, entonces ya ahí ya son dos partidos, entonces ya no estamos hablando de uno, sino que son dos. Entonces, eso cuenta únicamente para la primera vuelta. ¿Algo más? Buenas noches. Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Estable, según esto, todo partido político debe tener una responsabilidad jurídica. ¿Quién es el encargado o sigue siendo el Tribunal Supremo Electoral? Porque siempre se ha hablado de un financiamiento ilícito. Entonces, ¿quién es el encargado de ver todo esto en los procesos electorales? Pues ahí está la obligación de ese ente, de esa institución que tiene que controlar todo eso. Tiene que ver de dónde proviene su financiamiento. Y todos los candidatos, todos los partidos políticos están obligados a decir de dónde proviene toda la inversión que se va a llevar a cabo. Pero sabemos que aunque lo digan y aunque quede establecido en ley, no cumplen. Y si en dado caso dan un reporte, nosotros nos hemos dado cuenta en los diferentes eventos electorales que hablan de ciertos aportes. Y de repente dicen, se pidió que no se dijera y estamos en libertad de mantener el anonimato. O sea que la ley, lamentablemente, se cumple a medias. Porque esa es nuestra realidad. Que no se cumple a cabalidad con lo que dice la ley. Y debe aplicarse en forma pareja, indistintamente, para cualquiera. Y vemos que, lamentablemente, aquí en Guatemala se llevan a cabo campañas millonarias. Sin embargo, ¿quién es el encargado de supervisar eso, de controlar eso, de que se cumpla lo que dice la ley? Si, lamentablemente, no cumple, entonces falla. Y al final falla ese ente encargado. Y las consecuencias que las padece, aquí es el pueblo de Guatemala, que es el que siempre recibe lo que dice. Y que eso sabemos, que eso es de conocimiento público. Y cada cuatro años se da lo mismo. Y cada cuatro años se vuelve a repetir lo que se dio en el año anterior. En la contienda anterior, perdón. ¿Algo más? Bueno, el Comité por Formación de un Partido Político, ese Comité para la Constitución de un Partido Político, se integra definitivamente con personas que sepan leer y escribir. Y el Comité por Formación del Partido, se formaliza en escritura pública. O sea, que queda legalmente establecido y constituido. En el momento que se inscribe el Comité por Formación de un Partido Político, tiene un plazo de dos años para completar todos los requisitos que le permiten constituirse ya en un partido político como tal. O sea, que les dan tiempo de cumplir con todos los requisitos. En el momento que cumplen con todos los requisitos, entonces ya se procede a la constitución del Partido Político por medio de una escritura pública. Y ya inscrito, deberá convocarse a una Asamblea Nacional dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción y deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes a la convocatoria. O sea, que todo tiene un proceso. Todo tiene que seguir acorde a lo que dice la ley. El nombre de los partidos y los emblemas y símbolos deberán ser originales, así lo establece la ley. Y en el emblema es prohibido definitivamente usar los símbolos patrios, como por ejemplo el texal, la bandera, el escudo nacional. No se puede utilizar dentro de la identificación de un partido político. Y dos o más partidos políticos pueden fusionarse con el propósito de que uno de ellos absorba, precisamente, y es lo que se pretende, a los demás para que por medio de la fusión se constituya en un partido nuevo. Eso sí se puede hacer. Los partidos políticos pueden constituirse coaliciones con otros partidos y podrán coligarse mediante un convenio que se va a celebrar entre ellos y con fines lícitos. Sin embargo, los partidos muchas veces infringen en normas legales que rigen su constitución y funcionamiento y definitivamente están sujetos, ya sea a amonestaciones, a multas, a suspensiones temporales y en determinado momento, si se es muy agravante o reincidente, se puede dar la cancelación de los partidos políticos. Sin embargo, tomemos en cuenta algo. Eso es lo que dice la ley, que pueden ser amonestados, multados. Veamos, por ejemplo, la última contienda, recuerden, no había dado inicio el proceso electoral legalmente y habían panorámicas de ciertos cambios. Indudablemente, se les dio multa, se les estableció una multa. Pero, ¿será que pagar? Luego nos enteramos y supimos cómo, después de cuántas multas, en realidad una panorámica que muchas veces cuesta 30 mil, 40 mil tetzales, la multa es como de 2 mil tetzales. Y todavía así, se atreven a pedir una exoneración. Ahora, ¿qué es el pacto? Que ahí tiene que actuar, pero en una forma drástica y acorde a lo que dice la ley, el ente encargado. ¿Será que actúa como tal? Y al final, ¿será que se pagaron o no se pagaron las multas? Sin embargo, supimos que si algunos partidos fueron cancelados, precisamente porque no tenían los requisitos. Y en un momento dado, posteriormente se vio que su participación fue poca o nula y al final, ¿qué les quedó? Cancelar esos partidos. Algunos han sufrido algunas suspensiones temporales, pero nos hemos dado cuenta que aunque se les amoneste, aunque se les multe o aunque se les suspenda temporalmente, siguen, siguen trabajando. Entonces, ¿dónde está el papel que tiene que desempeñar el Tribunal Supremo Electoral? Que tiene que ir acorde a todo esto. Ahora bien, ¿por qué es que no actúa? Aprovecha de la ignorancia del pueblo. Y, como les decía, que muchas veces estas acciones se llevan durante unos tres, cuatro días, una semana, luego se nos olvida. Y entonces, ya no nos volvemos a enterar y es donde vienen esos beneficios para ciertos partidos en los cuales no se cumple con lo que establece la ley. La ley está y hay que hacerla cumplir. Pero muchas veces el que falla es el ser humano que no hace que se cumplen las leyes tal como están establecidas. Entonces, ¿alguna pregunta? Perdón, licenciada. Entonces, más que todo, esos requisitos son para la inscripción, ¿verdad? De los partidos políticos. Y en cuanto a las campañas políticas, ya es otro proceso. O eso es lo que sigue posteriormente a la inscripción. Es que, como les decía, cuando los partidos políticos, después de la inscripción, prácticamente, y si cumplen con todas las leyes, lo establecido en la ley, entonces ya quedan constituidos en la institución pública y prácticamente ya dio lugar al nacimiento de ese partido político. Entonces, ¿qué fue lo que? Posteriormente a ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cumplir con lo que dicen. Así mismo. O sea, no le creo nada a lo que dice usted. Lo que le pasó. Perdón, Maximiliano, ¿estás hablando? Que no se te escucha muy bien. No tengo el paridad que comprender ni nada, salir. Por ejemplo. No se te escucha muy bien. Bueno, por ejemplo. Si no cumplen, por ejemplo, ahorita vemos que hay algunas personas, que hay algunos candidatos que empezaron a hacer propaganda. Ellos están haciendo proselitismo. Y lo siguen haciendo. Entonces, ¿dónde está el Tribunal Segundo Electoral? ¿Dónde tiene que amonestar? Tiene que multar. Tiene que ver que se cumpla. Ahorita no está abierto el proceso electoral. Entonces, nadie tiene por qué estar haciendo proselitismo. Y si durante... Recuerden que en la última campaña se pidió que se tuviera respeto hacia la naturaleza. ¿Por qué? Porque con anterioridad, en las campañas anteriores, los candidatos, el que primero llegaba, pasaba pintando los árboles del color que quisieran, las piedras de cualquier color. Vemos, por ejemplo, en las carreteras, se miraba aquello. Recordemos en la campaña de Roja. Todas las piedras rojas o naranjas o blancas o de diferente color. Entonces, que se pidió que se respetara la naturaleza, que los árboles no se pintaron. Sin embargo, no se pintaron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que definitivamente tuvieron que ser multados. Ahora, ¿lo pagaron? ¿Se les multó como tal? Porque eso tiene que dar lugar a suspensiones temporales porque no acatan lo establecido en la ley. Sin embargo, no tenemos conocimiento, claramente, ante toda la opinión, ante todo el pueblo de Guatemala, si realmente se cumple con la aplicación de la ley como tal. Vemos, por ejemplo, como les decía, antes de que comience el proceso electoral y están ahí las panorámicas. O sea, que comienzan antes. Eso tiene que ser penado por la ley. Eso tiene que estar sujeto a multas, sujeto a amonestaciones. Se hace desde el momento que continúan ahí. ¿Qué quiere decir? Que realmente, tal vez, solo es un tema de atención, como quien dice, vamos a hacerlo para que no digan. Pues, sí, defiende. Entonces, ¿quién es el que está fallando? Definitivamente, los candidatos, los partidos políticos y el ente encargado de controlar esto, de ver que no se lleven a cabo esas anomalías, no cumple prácticamente con su papel de fiscalizar todo el proceso electoral como debe ser. Aquí, Elizabeth Amaya dice, Neto Brand viaja a los departamentos. Dice que apoyar y también hizo una pelea a nivel nacional para darse a conocer y así tener unas oportunidades de voto. Ahí está. ¿Quién le dijo algo? Lejos de eso, el pueblo, recuerden, ¿cuál fue la eleccional del pueblo de Guatemala? El pueblo, pendiente de la pelea, como quedaba, quedó mal, pero al final tuvo gente. Entonces, ¿quiénes también fallamos? Nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque permitimos que se lleve a cabo todas esas acciones. Y vemos cómo están haciendo la porcelitiva, pero no ha abierto, apenas acaba de pasar el proceso, pero sin embargo lo están haciendo. Bueno, para la conformación de estructura de todos los partidos, de los partidos políticos, todos los partidos se requieren de una estructura jerárquica. Y por lo consiguiente, tienen que estar bien organizados. Y eso está regulado por la ley, de acuerdo a los términos legales, es que lo ya lo vimos, que son los que establecen la ley electoral y de partidos políticos. O sea que, realmente es importante señalar la diferencia entre estructura del partido, que depende de lo que establece la ley, lo que dice la ley, lo que manda la ley. Y de la distribución geográfica del Estado e integración del partido, que dependerá de lo que concierne a lo social. Recordemos que el ser humano es un ser social, vive en sociedad, y todo lo que hace lo va a hacer dentro de la sociedad. O sea que lo estructural es territorial y la conformación es de índole social. Y todo partido actúa en una realidad social que tiene que estar muy bien organizada de diferentes maneras. O sea que la organización son agrupaciones de diversa índole, vemos con diversos objetivos, por ejemplo, que se asientan de acuerdo con la distribución territorial, por lo que es el territorio, según la forma como esté organizado el Estado, así sea de organización de partido, que queda condicionada por lo que establece la ley. La estructura de un partido está condicionada por la división territorial, en cual está en departamentos, municipios, y en los cuales se va a emplear toda esa distribución para fines electorales. O sea que la manera como se requieren los órganos directivos que asuman las tareas que le corresponden, tanto a nivel nacional, los dirigentes de cada estado o provincia, tienen que haber, para que sean tomados en cuenta, tienen que haber sedes de partido en los departamentos y que acorde a como esté constituido y organizado, definitivamente vemos cómo hay partidos que están organizados en todos los departamentos. Obviamente comienzan a trabajar con anticipación, otros no logran llegar a todos lados, pero recordemos también que todo depende del aspecto económico. ¿Qué pasa con los partidos políticos que son financiados? Ilícitamente, es decir, que sus fondos son productos del narcotráfico u otras fuentes, de igual forma pueden participar. Pero lo que les decía con anterioridad, realmente todos los candidatos, todos los partidos políticos, tienen que dar cuenta al Tribunal Supremo Electoral de dónde se obtienen los fondos. Sin embargo, ¿qué es lo que se dice? Tal partido dijo de dónde obtenía parte de su fondo, pero otra parte piden los financiistas estar en el anonimato. Eso no se tiene que ser permitido, eso no se tiene que permitir. ¿Pero quién lo está permitiendo? Ahí está. Hay una institución, hay un ente encargado que tiene que controlar todo eso. ¿Será que cumple al 100% con su responsabilidad? No. Sin embargo, está ahí. Y, sin embargo, se han dado cuenta que para nombrar a las personas que van a dirigir, por ejemplo, este Tribunal Supremo Electoral, ¿quiénes lo nombra? Recordemos que es aquella contienda que se lleva a cabo en el Congreso y con el Ejecutivo. ¿Y qué es lo que buscan? Definitivamente personas afinas a él, precisamente, para que les dejen pasar en un momento dado todas esas anomalías, todas esas infrigimientos de la ley, y que ya se ve que definitivamente lo infringen, lo cumplen. Sin embargo, siguen adelante. Lamentablemente, esa es corrupción también, porque recordemos que la corrupción no es solamente el dinero. La corrupción también es cómo manejan administrativamente las instituciones, administrativamente, económicamente, políticamente, eso también es corrupción. ¿Y qué es lo que vemos en todas nuestras instituciones? Lamentablemente, ¿qué va? A la cabeza, la corrupción. Que Cristian Paceros dice, ¿cambiaría el sistema de Guatemala? ¿Cambiaría el sistema si en Guatemala hubiera bipartidismo político? Sería lo ideal, que hubiera bipartidismo. Pero lejos de que cada día hayan menos, cada contienda electoral, hayan menos partidos, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que cada día, cada contienda electoral, los partidos políticos van aumentando un enero. Luego, dice Ludin, de Tancur, cuando se realiza, cuando se realiza en censo, me imagino que un censo se toma en cuenta solamente ciudadanos mayores de 18 años, o toda la población en general. Bueno, dentro del censo se tiene que establecer el número de habitantes en general, y que recordemos que, lamentablemente, y nos hemos dado cuenta que en el último censo, a pesar de que está generalizado para todos los ciudadanos de Guatemala, perdón, para todos los habitantes de la República de Guatemala, depende de las edades. Y precisamente, en el momento que se va a acotejar toda esa información, es donde queda establecido quiénes son los ciudadanos de 18 años, que son los que, de acuerdo a lo que dice la Constitución, son ciudadanos con derechos de obligaciones, y que en un momento dado, por relación al proceso electoral, tendrían que actuar acorde a los resultados del censo. Sin embargo, sabemos que se llevó el proceso electoral, y hasta después salió el resultado, pero recordemos que hubo mucha discusión con ellos. Hubo muchos sectores, como Tomala que decían, que dijeron, que opinaron, que no era la torreada que se estaba dando del censo que se había llevado a cabo. Entonces, resulta que, ¿será que la información que nos dan es confiable? ¿Es fidedigna? Al final la manejan. A lo interno van a conocer lo que conviene a ciertos sectores, a quien, más que todo, a todos aquellos que van en busca del poder. Lidia Gonzalo Álvarez dice, ¿cuándo los partidos políticos no reciben votos, son cancelados? Sí, definitivamente. Cuando no llegan a un determinado número establecido, ¿de acuerdo? Y volvemos nuevamente al número de habitantes, entonces, prácticamente, su participación es nula, y quedan cancelados, por no llenar los requisitos que establece la ley. Ahora bien, dentro de los partidos políticos existen lo que son los llamados partidos de clase y partidos pluriclasistas. O sea, que dentro de ellos hay una división. Los partidos de clase son aquellos que buscan representar los intereses de una determinada clase social. Y, por lo tanto, dentro de ella reclutan a sus partidarios y que son los que reclaman, los que buscan el poder y que pertenecen a esa, a una dicha clase social. Ese es el caso, por ejemplo, del modelo que se dio años atrás y que era el Partido Comunista. O sea, aquellos que se adherían a la idea de una dictadura del proletariado y que se vio que realmente dentro de esa idea comunista no proliferó, no no trajo mayores beneficios a ciertas sociedades, pero que, sin embargo, esos partidos sí se les denominaban como partidos de clase. Ahora, en los llamados partidos pluriclasistas, pluri, varias clases, aquí se trata de conseguir a sus partidarios entre las diferentes clases sociales que se encuentran en una determinada sociedad, las cuales van a ir identificando sus propósitos comunes y van a compartir similitudes con relación a la problemática nacional, a la problemática que se da dentro de la nación. Eso es el caso, por ejemplo, de muchos partidos que se orientan hacia una idea del nacionalismo en la cual no son un determinado grupo, sino que son varios grupos sociales que persiguen esos fines y que tienen en determinado momento un proyecto común. o sea que esos partidos pueden trabajar por ejemplo en las diferentes organizaciones sociales, en los diferentes con los sectores de los obreros, de los campesinos, de los profesionales, en los cuales dentro de ellos vamos a encontrar diversidad de clases sociales. Por eso son pluriclasistas, en ellos entran diferentes clases sociales, mientras que en el clasista únicamente una clase, pero que ese se dio mucho en la conformación de los llamados partidos comunistas años atrás. Indudablemente todo eso se da dentro de la sociedad y precisamente los partidos políticos ya se los decía el día de ayer forman parte de la democracia. La democracia, el sentir de quienes conforman la sociedad, el sentir de la sociedad como que lo que pide, que persigue y entonces se va uniendo a donde va buscando un beneficio común, un proyecto común para beneficio de todos los que conforman la sociedad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen preguntas? No, licenciado. Bueno, si no tienen preguntas entonces ya vayan a descansar pero no descansen mucho empiecen a leer empiecen a leer y yo continúo el próximo día con el resto del tema de los partidos políticos. Si se dan cuenta voy un poquito de espacio pero más que todo es para que quede claro lo que es la teoría de los partidos políticos y nuestra realidad si se dan cuenta hago una comparación hago lo comparativo para que veamos y estemos conscientes de nuestra realidad. Así es de que feliz noche para todos estaríamos nuevamente la próxima semana. Feliz noche licenciada. Buenas noches. Feliz noche licenciada. Igualmente feliz noche. Feliz noche. Feliz noche licenciada. 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 Feliz noche licenciada.